muy buenos días bienvenido aquí a un nuevo segmento pues ya comenzamos esta es nuestra nuestra segunda parte de aquí de mejora tu vida con jessica brales su servidora para servirle y pues dándole las gracias a todos voy a comenzar a dar las gracias a todos por esa sintonía maravillosa por esos mensajitos que recibo siempre en mi facebook que recibo en mi teléfono que se reciben directamente por el canal muchas gracias porque gracias a ustedes saben que todavía seguimos aquí y bueno para aquella persona que apenas está comenzando a ver el programa de qué está hablando jessy hoy a ver jessy siempre tiene temas interesantes bueno vamos a ver de qué está hablando hoy pues señor el tema de hoy es cómo hacer o qué vamos a elaborar que vamos a hacer para poder realizar nuestros objetivos nuestro mapa de sueño nuestro mapa de mental nuestro mapa de deseos el mapa de objetivos como le quieran llamar yo simplemente les pongo las herramientas y ustedes colóquenle el nombre porque eso ya está ya está allí muchas personas le cambian el nombre está bien eso no está mal lo importante es que hagamos las cosas y pues las herramientas se las entregó con todo el amor del mundo para que podamos que seguir mejorando cada día en el segmento pasado les mande a hacer la listica aquellos que van llegando pues que es la listica es una lista de esos objetivos que teníamos planteados en el 2018 pueden ser 10 pueden ser 12 la lista que ustedes quieran o sea es infinito el número o es corto puede ser un solo objetivo hay personas que nada más tienen un solo objetivo por el año pero es bien grande y pues tienen que dedicarle mucho para lograr ese objetivo no importa no importa la cantidad sino la efectividad ok entonces si no tienen la lista todavía todavía están a tiempo y pueden hacerla aquella persona ya sabe que tenga muchas dudas o que no sepa ni siquiera cómo comenzar saben que pueden contactarnos a través de la página de tu 18 ya saben que gustosamente les voy a atender y aquel que ya pues tiene la lista hecha continuamos con el programa y les indicamos cuál es el siguiente paso ya tengo mi lista ya tengo mi lista ya me di cuenta de que los 12 objetivos los 10 objetivos voy a poner 12 objetivos porque voy a poner un objetivo por mes aquellas personas que lo hacen un objetivo por mes entonces tengo mi lista de mis 12 objetivos no se sientan mal el que no lo tenga de 12 ok es simplemente un ejemplo tengo mi lista de 12 objetivos resulta que de esos 12 objetivos yo nada más puede realizar 4 este es un número que se me acaba de ocurrir no es nada de que se vayan a sentir mal o bien independientemente aquel que ni siquiera cumplió uno tampoco es para sentirse mal al contrario saben que todo esto es un efecto de aprendizaje y para eso estamos aquí para reprogramar lo que es nuestra mente reprogramar nuestros objetivos y reprogramar todo lo que interfiera con nuestra salud mental y con nuestra salud física ok entonces seguimos cuatro objetivos tenía y realizado de la lista de mis 12 cuántos quedan restantes quedan ocho objetivos restantes voy a verificar si de esos ocho objetivos que yo tenía restantes son muy importantes para traspasarlo para el 2020 agregándole otros por supuesto si tengo nuevo eso no tiene nada que ver entonces yo vengo agarro mi lista y los transfiero para el 2020 y voy a hacer una carta de agradecimiento a este 2019 maravilloso para entonces dar gracias y poder comenzar con todo lo que es nuestro nuevo por nuestra nueva programación en mente saben que nuestro cerebro trabaja con programación ya se los he repetido muchísimas veces y por ahí voy a traer una frase que hace programas atrás la comenté y es está perfecto ahorita otra vez y se las voy a repetir la frase dice que no obtendré lo que voy a tener lo que quiero se las voy a parafrasear obtendré lo que realmente quiero cuando aprenda a agradecer lo que tengo así que si yo empiezo a agradecer este 2019 transcurrido maravilloso hermoso o independientemente como les haya pasado el 2019 con muchas bajas con muchas bajas es dar gracias por todo eso para que para entonces comenzar un nuevo año empoderados repotenciados porque señores si agradecemos lo que nos pasó así hubiese sido malo que no importa no existe nada malo en nuestro cerebro porque todo es aprendizaje no existen errores al contrario todo es parte de nuestro crecimiento y nuestra evolución ok por allí tengo una experiencia muy personal que se las diré en el próximo segmento porque es bastante personal sin embargo como me encanta compartir mi vida personal con ustedes yo se las diré pero en el próximo segmento así que seguimos con nuestra lista y vamos a verificar que entonces nuestros objetivos tengamos los cuatro que cumplimos le vamos a dar tildes tú tú y vamos a ver qué fue lo que hicimos el primer ejercicio es qué fue lo que hicimos en esos cuatro objetivos que si realizamos que se pusieron a hacer es decir qué fue el aporte que yo hice para que esos cuatro objetivos de esa lista de 12 se pudieran realizar muchos es que dependen de otra persona o dependen de otro entorno salen de nuestro propio de nuestra propia fuerza a veces tenemos objetivos que son muy 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 personales y si no los hago yo no se me van a cumplir pero hay otras cosas que dependen de otros depende quizás de nuestro trabajo dependen de nuestro de nuestra pareja dependen de nuestros hijos es dependiente de entonces como eso también tenemos que verificar vamos a verificar primero es los cuatro que realizamos de esos cuatro que realizamos o cinco dos uno o si no realizamos ninguno no importa es un número que yo se me vino a mi mente ahorita y lo coloqué es entonces ver qué fue lo que yo hice para que eso se pudiera realizar es decir cuál fue mi aporte ese qué hice sencillamente qué fue lo que hice para yo puedo realizar y ahí se van a dar cuenta de cosas impresionantes de cosas impresionantes luego que tengamos eso en nuestra lista vamos a caer en conciencia y el cerebro va a ser saben que cortocircuito saben que es cortocircuito cuando ustedes agarran un cable y lo hace el cerebro automáticamente va a ser ese cortocircuito y va a buscar esa esa sensación porque obviamente cuando lo logramos sentimos alegría y va a buscar esa sensación para entonces ayudarnos a saben que a cumplir el resto de nuestro objetivo es cuestión de programar nuestro cerebro para que todo siga siendo de evolución en evolución y saben que nos vamos a unos pequeños comerciales y recuerden que estamos en este espacio para mejorar nuestra vida cada día no se sientan frustrados no se sientan mal al contrario siéntanse bendecidos de que las cosas nos pasan así que en el próximo segmento nos vamos a ver nos vamos a unos pequeños comerciales y recuerden papel y lápiz en mano nos vemos pronto nos vemos en el próximo segmento